El exdiputado suplente Wilber Rivera Monge, su esposa y su hijo, escucharon por largo tiempo el fallo del juez especializado de sentencia. Ellos, junto con Jorge Ulloa Cibrián, alias El Repollo, que escuchó al juez por medio de videoconferencia y otras personas, fueron acusados de lavado de dinero y activos, así como agrupaciones ilícitas. Si la familia se dedicaba a la empresa, si la familia en todos esos periodos tenía transacciones de inmuebles, ¿Cómo es que tanta cantidad de millones de dólares estaban ingresando y millones de dólares estaban gastando? El juez detalló que Jorge Ulloa Cibrián declaró ingresos por más de 2.300.000 dólares en el periodo comprendido del año 2006 hasta el 2009, así como egresos por casi la misma cantidad, pero nunca pudo comprobar la procedencia del dinero y cómo lo adquirió. Estas situaciones no pueden tener justificación alguna y no la tienen. Lo mismo ocurrió con el exdiputado Wilber Rivera Monge durante similar periodo. Declaró ingresos por más de 11 millones de dólares y egresos que excedieron esa cantidad. El juez se refirió al hecho que el hijo del exdiputado recibió una mesada por medio millón de dólares y que luego fue incluido como accionista de las empresas del exdiputado, como pantalla para justificar la declaración en Hacienda. Que una persona teniendo una diputación de suplencia en el órgano llamado Asamblea Legislativa no puede tener este tipo de ritmo de ingresos, ni mucho menos de ingresos, y máxime que están reportados ingresos como diputado suplente. Luego de la sentencia del juez, solo dos personas fueron absueltas de los cargos. Al señor Jorge Ernesto Ulloa Cibrián, lo declara responsable del delito de lavado de dineros y activos en forma continuada y se le impone una pena de 15 años de prisión. Wilber Alexander Rivera Monge. Se considera coautor del delito de lavado de dineros y activos, se le impone la pena de 15 años de prisión. Respetamos la decisión del juez, pero no la podemos compartir, puesto que ha basado su decisión a juicio de esta defensa en un peritaje. En ningún momento a nuestros clientes se les probó en este juicio que los bienes, vehículos y propiedades fueron producto de un trasiego de droga. Mientras que el jefe de la unidad de investigación financiera de la Fiscalía aseguró que se asentó un precedente al condenar a los implicados. Muy satisfechos, consideramos que las evidencias propuestas por la Fiscalía han sido valoradas de forma integral. Ustedes han escuchado la fundamentación que dio el juez al momento de la sentencia, una sentencia muy atinada a nuestro criterio, que impone sanciones punitivas por este delito de lavado de dinero a los principales cabecillas. Tanto el exdiputado Wilber Rivera Monge como Jorge Ulloa Cibrián, alias El Repollo, fueron condenados a pena máxima por lavado de dinero. Y según la Fiscalía, esta estructura lavó más de 20 millones de dólares. Camarógrafo Dagoberto Alfaro, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.